Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En el Salmo 78, versículo 34, nos dice la Escritura, si los hacía morir, entonces se volvían solicitos a Dios. Pero era de hipocresía, porque luego que pasaba el peligro, que pasaba la pandemia, que pasaba la mortandad, entonces volvían al pecado y se olvidaban de Dios. Cuando los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Es muy fácil buscar a Dios en medio de la pandemia. Cuando se muere el vecino, se muere un familiar, se muere el amigo, se muere el que tú conoces, el conocido. Y tú dices, ay Dios mío, tengo que buscar a Dios. No hay una Biblia por ahí, a donde está el programa de la radio, donde habla Manopuerta. Yo quiero los micros de Manopuerta. Si los hacía morir, entonces se volvían solicitos a Dios. Que no sea nuestra búsqueda del Señor por miedo, sino que le busquemos por amor. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Sin que te mueras, busca a Dios. Ahora, acércate a Él. Ahora, humíllate delante del Señor. Recibe a Jesús en tu corazón y no tendrás nada que lamentar en la eternidad. No hemos quebrado. Estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar tu ser. Luego vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal!